Quiero cantarle a Quisqueya Con orgullo y con amor Tierra de playa y palmeras Y con su calido sol Mami Quisqueya Mami Quisqueya Quisqueya de mis amores De suave brisa y lindas flores Te comparo con una estrella Tú eres la más bella Santo Domingo Dominicana De Nueva York yo te canto Con mucho, mucho sabor Sentimiento y sabor Y de suave brisa y sabor Y de suave brisa Quisqueya De suave brisa Y de suave brisa Y de suave brisa Y de suave brisa Y de suave brisa Va en tierra tan hermosa como la vida San Pedro de Macorís, Navegamos que San Francisco, Marahona y Ocoa, Santo Domingo y Santiago, Puerto Plata y Monte Cristi, Igual y el Ceibo y la Romana, Arabacoa, Anahua y Baní, Navarrete, Tamborín, Sabana, Iglesia, Altamira, Villa González, Cotuín, Juan y Nelson, Río San Juan y Larera, y con esta me despido cantando mi rico son, este hilo de Quisqueya con todo mi corazón. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.